¿Qué se llamó Puras Mentiras? Esa sí está pegajosita, así que... A ver... ¿Cuántas veces me has dicho que me vas a dejar? Que ya no te interesa conmigo continuar Si en verdad así fuera no estarías aquí Desde cuando te hubieras marchado muy lejos, muy lejos de mí Puras mentiras, puras mentiras Puras mentiras El que mucho se despide, pocas ganas tiene de partir Puras mentiras, puras mentiras Puras mentiras Quieres verme como antes, pero ya te conocí Esa toma...